Margarita Díaz contactamos con Javi Choren y tuve una primera entrevista con él en el muelle deportivo y a partir de ahí empezamos a formar lo que era el proyecto SUMA Fue uno de los primeros como asociación, lo pasé y no me he dado y empezamos como 10 personas, 10 niños, actualmente ya llevamos 4 añitos y ya somos casi 600 familias eso significa que el proyecto SUMA, SUMA bastante Mi niño es de H. Asperger y con Javi desde el primer momento muy bien y es más, en sexta juega, participa, ayuda a sus compañeros, ahora está también de entrenador desde el estudiante de entrenador y la verdad es que súper bien Javi apoya a todos y los trata a todos por igual y la verdad es que súper orgullosa de pertenecer al proyecto SUMA Nuestros niños son invisibles en esta sociedad, actualmente ya son visibles y gracias a Javi Choren y al proyecto SUMA, por supuesto Música 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 Gracias.